Si está interesado en recibir actualizaciones sobre solicitudes en su área, todo lo que necesita hacer es hacer clic Seguir. Cuando siga una solicitud, las actualizaciones de esa solicitud se enviarán directamente a su correo electrónico. Si tiene las notificaciones activadas, recibirá las actualizaciones directamente en su dispositivo móvil. En la pestaña Solicitud, puede seleccionar la vista de mapa o la vista de lista. En la vista de mapa, cada pin en las ubicaciones tiene un color diferente. El naranja identifica una solicitud abierta. Un verde muestra una solicitud en el que estamos trabajando. Y un pin azul muestra una solicitud que se ha resuelto. Al ver el mapa, puede hacer clic en el pin y hacer clic en el icono de información. Una vez que esté en la información de la solicitud, puede hacer clic en los tres puntos en la esquina superior derecha. Selecciona Seguir y ahora está siguiendo la solicitud. Ver las solicitudes desde la vista de lista le permitirá desplazarse por las solicitudes y hacer clic en el que está buscando. Una vez en la información de la solicitud, puede seguir haciendo clic en los tres puntos en la esquina superior derecha y seleccionando Seguir. No se le olvide notificar a McDot de sus solicitudes descargando la aplicación en Apple o Google Play Store o visitando mcdot.me barra diagonal notify.